Desde el año 2010, el Banco de México puso en circulación una nueva moneda de 50 centavos. ¡Así es! La que todo mundo odia por parecerse a la de 10 centavos. Incluso es más pequeña que estas. Por cierto, solo es un poco más grande que la de 5 centavos. La de 5 centavos. ¿Recuerdas la última vez que tuviste alguna entre tus manos? Si naciste en este siglo, quizá jamás has visto alguna monedita de 5 centavitos. Misma que ya casi no se encuentra en circulación debido al poco valor adquisitivo que tienen. En el año 2015 hubo una euforia por encontrar centavos estadounidenses que valían miles de dólares. Nuestros teléfonos no paran de sonar y la web ha explotado. Con el furor de los centavos que valen miles de dólares cada uno, que tienen a todo el mundo revisando sus monedas. Pero, ¿qué representan los centavos para la economía de un país? Un dólar equivale a 20 pesos aproximadamente. Lo que haría que un centavo mexicano no tuviera ningún valor para la moneda estadounidense. Las monedas que tienen una menor denominación a los 10 centavos ya no se consideran con ningún valor. Ahora, al igual que pasó con los 5 centavos, se está perdiendo el valor de la moneda de 50 centavos. Dejando que entre en circulación. Hacer esto provocaría que las cosas se encarezcan más porque tendrían que redondearse las monedas al valor de un peso. Y nuestra moneda seguiría perdiendo valor. El problema es que nuestra moneda depende mucho de la moneda de nuestro vecino del norte. Haciendo que cada vez el peso se hunda más en comparación con el dólar. Mientras el Banco de México cree que ya no es útil esta moneda. Y es por eso que ha decidido sacar de circulación la moneda de 50 centavos hecha de cobre. La economía japonesa es una de las más sólidas en todo el mundo. Solo por debajo de Estados Unidos y China. Lo único que nos da a entender es que el precio de una moneda en realidad no significa nada para el valor adquisitivo de esta. Un millón de yenes solo es un poco más de 8 mil euros. Haciendo que el significado de millonario cambie por completo. Claro que en Japón el salario mínimo está en 269 mil yenes. Lo cual en pesos mexicanos darían un salario mínimo mensual de más de 40 mil pesos. En México el salario mínimo solo se sitúa en 80 pesos diarios. Lo que al mes daría 2 mil 400 pesos. Te invito a que veas el video de Luisito Comunica. Donde se hace una comparación de cuánto cuestan las cosas en Japón. Por último me interesa saber tu opinión. Así que déjame en los comentarios. Y por favor no olvides suscribirte. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!